A la cuarenta, no conocía, había una conexión lógica, la conexión lógica era que Moisés y Elías le hablan a Jesús, ¿de qué le hablaron a Jesús? De su éxodo, de su éxodo, y no era el éxodo de los israelitas de Egipto, era el éxodo que va a ocurrir en Jerusalén, porque Jesús va a sufrir su pasión, a morir y a resucitar, ese es el éxodo de Jesús, o sea que hay una conexión bíblica de ese segundo domingo de cuarenta. Lo decía porque había una conexión todavía más importante, porque el mundo de la transfiguración no es sólo la transfiguración de Jesús, sino que tenemos la típica de que un papa de nuestro tiempo, después de casi dos mil años de haber recibido la iglesia encíclica, cartas de los papas, que al fin se escribió una encíclica sobre la vida moral. ¿Saben lo que es la vida moral? ¿Qué es la vida moral? Lo que tenemos que hacer, lo que estamos llamados a hacer, ¿verdad? El llamado que cuando vivimos la vida cristiana, estamos viviendo moralmente. Y en el 1993, se imagina, en 1993, por primera vez, la iglesia escribe como regalo de con cuatro segundos, una encíclica sobre la vida moral. Y para los que les encanta la fiesta de la transfiguración, como yo sé que les encanta a los salvadoreños, destacan aquí porque es la fiesta que celebramos al Salvador del Mundo. ¿Saben cuál es la fecha que se publicó la encíclica El Esplendor de la Verdad? ¿En qué fecha del 1993? Los salvadoreños prediquen, bueno, agosto 6, agosto 6, que es la fiesta de la transfiguración. Y el Papa, ¿verdad? Un segundo, fue que ese día acabó de escribir la encíclica, o ese día empezó, o fue que quería que saliera con esa fecha. Quería que saliera con esa fecha. Los papas escogen las fechas que quieren para sus encíclicas y lo que nos estaba dando era un mensaje sublimado, un mensaje escondido. Nos estaba diciendo que no solo hay que combatir la tentación, sino que a través de eso nos transfiguramos nosotros, cambiamos nosotros también. Ven que ya la Cuaresma va dando sus enseñanzas y después de eso ya empieza a variar todos los domingos un poquito diferentes. Hay tres ciclos, aquí hemos estado parante y patrán, porque tenemos siete de nuestros hermanos que van a ser bautizados el Día de la Paz. De hecho que son más, porque vamos a bautizar a algunos de veces, pero tenemos siete electos, que eran los catecúmeros, que han estado recibiendo formación, y en la Vigilia Pascual van a recibir todos los sacramentos, van a recibir bautismo, confirmación y comunión, todos los sacramentos de iniciación. Si se mueren esa noche, que Dios lo quiere, se van directitos al cielo, directos, porque el bautismo, cuando usted se bautiza, se eliminan todos los pecados. Usted puede haber sido el peor pecador del mundo, y el día que lo bautizaron, se le borraron todos los pecados. Eso es increíble, porque la mayoría de nosotros, yo no había pecado mucho un día de nacido, porque me bautizaron el día de los que nací, así que todavía estaba, no bautizado, pero santito todavía, ¿verdad? Pero imagínese a alguien que se bautiza a los 40 años. Piense usted a los 40 años, cuántas maldades hizo desde que era chiquito, cuántas cosas malas cuando ya creció un poquito más. Y el día que lo bautizaron, se le borraron todos esos pecados, y si salían de la iglesia, se caían como yo me caía en enero, y se daban un pocotazo, que se morían, y iban directito al cielo. Cuando abrían los ojos, estaba San Pedro diciendo bienvenido. Increíble, ¿verdad? Pero es un regalo tremendo el tener el bautismo, y en la liturgia de la 40, se nos recordaba que así nos transfiguraba. Nosotros cambiamos. Y después de eso, hemos empezado todos estos domingos de 40, que básicamente en la semana, los días de semana también, es una enseñanza sobre quién es Jesús. Eso es el punto básico, ¿verdad? Que Jesús se encuentra con varias personas, ya sea la samaritana, el ciego de nacimiento, Lázaro, Pedro que duda de la fe, la parábola del hijo pródigo, todas esas son lecturas de la cuaresma, pero el propósito de esas lecturas es enseñarnos quién es Jesús. ¿Verdad que es el regalo, como dice San Pablo hoy, en la carta a los filipenses, el regalo más grande que podemos recibir? Dice San Pablo, todo lo demás es basura, dice, todo lo demás es basura. Si recibimos a Cristo, todo lo demás es basura. Increíble, ¿verdad?